¡Suscríbete al canal! 8 de la mañana, exterior del Centro Intercultural, inscripción 50 quetzales, incluye playera conmemorativa, los primeros 200 inscritos entran al sorteo de dos kits para la construcción de una casa, premio 1000 quetzales para el primer lugar, 500 quetzales para el segundo lugar, más información al 7931-7600, un evento de la Cámara Guatemalteca de la Construcción Filial Occidente, invitan. Gracias a Crédito Amigo Municipio de Banrural, ya tenemos escuela. Ahora, el recorrido por la calle nueva es más corto y nuestros productos llegan a tiempo. Con el agua potable ha mejorado la salud de nuestra comunidad. Banrural apoya el desarrollo de las comunidades a través de Crédito Amigo Municipio, el crédito que permite realizar los proyectos municipales. Además, los empleados de la municipalidad pueden optar a un crédito propio con la mejor tasa de interés. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Super Frenos Fischer. Servicio de frenos completo, pegan y remachan fricciones para autos y camiones, venta de discos de cloche de todas las marcas, torneado de tambores y discos, tune-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes, salvan familias, viaje con la protección de Super Frenos Fischer y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento, en el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3.000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Teléfono 7763-2022. El original Suco de Sela. Atienden eventos especiales. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación. Una educación con valores. 18 años forjando una nueva patria. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fitos Restaurant Stay House y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa, parrilladas y pyrex, Fitos Café Lounge, refacciones, pasteles y postres. Fitos Restaurant es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 77 65 58 36. Fitos Restaurant es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB 47 zona 1, barrio Santa Ana. Asiste y participa a la primera carrera del constructor. 10 kilómetros Shela. Domingo 10 de agosto, 8 de la mañana. Exterior del Centro Intercultural. Inscripción 50 quetzales. Incluye playera conmemorativa. Los primeros 200 inscritos entran al sorteo de dos kits para la construcción de una casa. Premios. Mil quetzales para el primer lugar. 500 quetzales para el segundo lugar. Más información al 79 31 76 00. Un evento de la Cámara Guatemalteca de la Construcción Filial Occidente. Invitan. Y es un gusto saludarles una vez más a través de la señal del programa Lente Deportivo. Hoy estamos en fecha 4 de agosto del año 2014. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Y hoy pues con todo lo relacionado a lo ocurrido el fin de semana. Buenas tardes, don Alcón. Buenas noches ya prácticamente. Y nuevamente para compartir con los amigos televidentes. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Saludos cordiales para todos ustedes. Estamos listos para poder compartir toda la información programada para este día. Así que bienvenidos entonces para iniciar con la información de fútbol internacional. Y hablemos del fútbol mexicano. La jornada número 3. Vamos al partido donde Querétaro le ganó 2 a 0 a Pachuca. Rubén Zambués abría la cuenta. Y el gol de Amstel Sepúlveda le da la victoria a Querétaro 2 a 0 sobre Pachuca. Tijuana que enfrentaba al equipo de Tigres. Vendría la anotación para el equipo de Tijuana a través de Benedetto. Era el 1 por 0 en favor de este equipo. Y luego vendría Juliño para poner el empate en el partido. De los partidos, este fue un empate. Cruz Azul y Veracruz empataron a 0. Y bueno, se quedaron colgadas las argollas en el marcador. Mal inicio y el arranque para el equipo de Cruz Azul que jugando en casa no pudo en esta jornada. Otro de los partidos de este fin de semana es el de Puebla ante el equipo de América. Que aprovechó América a través de Raúl Jiménez para el 1 por 0. Luego vendría el mismo Raúl Jiménez para aumentar la cuenta. Ya era 2 a 0 en favor de la América. También apareció Oribe Peralta para poner el tercero. Así que goleada se estaba convirtiendo ya en este partido. Y cerraría la cuenta de nuevo Raúl Jiménez para el 4 por 0. Y otro de los partidos que quedó en empate fue el de Monterrey y Santos. Un buen partido, pero al final también se quedan colgadas las argollas en el marcador. Y no pudo el equipo de Monterrey jugando en su estadio frente al equipo de Santos. Bueno, el equipo de León que enfrentaba a Morelia vendría Rivera para el 1 por 0 en favor de León. Luego el Gullis Peña aparecería para el 2 a 0. Esta jugada muy bien ejecutada. El 3 por 0 a través de Cárdenas. Y vendría Zabá, el delantero que tiene el equipo de León, para poner el 4 por 0 definitivo. Y gol, bueno, goles aquí en este partido. Muchos goles, seis tantos en total. Abría la cuenta Chapas con gol de Vicente Matías Bozo. Luego el empate a través de González se iba a poner en ventaja nuevamente el equipo de Chapas. Y daba la sorpresa en el Jalisco porque ponía la notación Armenteros para el 2 a 1. Pero vendría la reacción del equipo local y esta buena jugada de Milar para el 2 a 2. Ya en el segundo tiempo las jugadas se daban para el equipo del Atlas. Y acá se vendría el 3 a 2 ya dándole la vuelta al marcador Caballero. Y al final les queda, pues va a convertir el 4 a 2. Gana el equipo de Atlas a Chiapas. Toluca que enfrentó a Pumas. Pablo Velázquez abría el marcador en favor del equipo de Toluca. Era el 1 por 0 a través del penal. Luego vendría otra notación más y pues sería el empate por intermedio de Britos. Pero de nuevo Pablo Velázquez desequilibraría y el 2 a 1 definitivo en favor de Toluca. Y el equipo de América que de tres jornadas, tres victorias. Don Alfredo, interesante en el fútbol mexicano. Hablemos del fútbol de la primera división. ¿Cómo se dieron los resultados este fin de semana en la jornada 1? Sacachispas perdió ante Cobán 1 por 0. Misco ganó 4 por 1 a Kiriguá. Sayaché empató a 0 con Mitlán. Carchá empató a 0 con Heredia. Y Jocotán de igual manera lo hizo ante el Deportivo Zacapa. En este grupo B de la primera división. Jornada 1 de el fin de semana. Da la sorpresa el equipo de Cobán en condición de visitante. ¿Qué resultado? Aurora dio cuenta 4-1 sobre la nueva Concepción. Huehueteco 0, el puerto 1. El equipo de Chantla y Varías le gana a Chantla 1 a 0 a Varías. Ayutla a 0, Iztapa a 0 y Sanpero le ganó 1 por 0 al equipo de Comunicaciones B. Así se dieron los resultados precisamente este fin de semana en lo que es la primera división. Y el próximo domingo acá en Quetzaltenango, Don Alfredo, se viene una carrera de 10 kilómetros. Está siendo organizada por la Cámara Guatemalteca de la Construcción, filial de Occidente. Y hoy por la tarde estuvimos en la actividad de la conferencia de prensa, donde se dieron a conocer los datos interesantes. 10 kilómetros el próximo domingo, 10 de agosto, precisamente. Esto por motivo de Construfer, la feria de la construcción que se llevará a cabo a partir de esta semana acá en Quetzaltenango. Pero escuchemos a continuación la nota y los datos interesantes, porque hay premios bastante atractivos en esta carrera de 10 kilómetros. Como parte de las actividades de Construfer 2014, hemos planeado una actividad muy deportiva para darle cierre a todo lo que es la feria. Es una carrera, le hemos denominado la carrera del constructor Xela 10K. Para este año, esta es la primera edición de la carrera, la cual es un evento para toda la gente. Obviamente tenemos el énfasis del constructor por ser parte de la feria del constructor. Entonces esta se va a llevar a cabo el día domingo 10 de agosto a las 8 de la mañana y la meta y salida será frente al centro intercultural de Quetzaltenango, la antigua zona militar que se decía. Ahí vamos a arrancar y su recorrido es de 10 kilómetros saliendo de ahí y enfilándonos para lo que es el Templo Minerva. Luego agarramos la Avenida de las Américas, llegando hasta el botón donde está Burger King, retornando nuevamente de la Avenida de las Américas hasta llegar al paso del nivel y agarrando la Cuarta Calle y pasando frente al Kunok, otra vez el Templo, toda la Cuarta Calle hasta llegar a la Cuesta Blanca, de ahí una rotonda a mano derecha para ir a la Iglesia La Merced y de ahí retornamos nuevamente por la Cuesta Blanca hasta llegar al centro intercultural. Ahí es también la meta, de verdad. Entonces esperamos contar con todos los deportistas, toda la gente que está en la construcción. Es una actividad para recrearnos y compartir en un momento. Interesante porque también me manifiesta usted que entre las primeras 200 personas que se inscriban habrá algo motivacional, alguna rifa especial. Correcto. Dentro de los premios que tenemos está, realmente son 12 ramas, masculina y femenina, y la categoría es libre. Realmente no tenemos ninguna categoría, pero sí al primer lugar en ambas ramas van a tener un premio de mil quetzales y el segundo lugar 500 quetzales. Pero algo adicional que tiene esto y creo que es algo que sí debemos de aprovechar es que en los primeros 200 que se inscriban se les estará entregando un ticket para participar en una rifa de dos kits de materiales para construcción de una casa. Eso lo tenemos como parte del plus de lo que es esta carrera. Obviamente participan dentro de lo que es Construfer, donde vamos a tener estos kits para poderlos premiar, verdad. Se ha organizado la Construfer 2014. Es la tercera vez que se realiza acá en Quetzaltenango. Y pues dentro de las actividades está la primera carrera del constructor. Cuéntanos de Construfer, ¿cómo inicia y cuándo termina acá en Quetzaltenango? Construfer comienza el día jueves 7 al domingo 10 de agosto. Para culminar pues tenemos el evento de la primera carrera del constructor, que desde luego estamos ya invitando a todos a que participen, verdad. ¿En qué consiste esta actividad de la feria acá de la construcción? La feria de la construcción es una feria en donde se presentan productos innovadores, materiales de construcción, maquinaria pesada, en fin, todo lo relacionado a la construcción. Adicionalmente tenemos cursos y charlas para todos los participantes. ¿Esto será en el Centro Intercultural acá en Quetzaltenango? ¿Ya está abierta la invitación para todos? Como no, así es, estamos invitando a todo el público en general para que nos acompañe a los empresarios de la construcción desde el jueves 7 al domingo 10, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Bien, ahí está entonces la información. Interesante, don Azul, las primeras 200 personas que se inscriban reciben un ticket para el sorteo de dos kits de construcción para vivienda, valorados más o menos cada kit de 20 mil quetzales, así que es un atractivo para que se puedan inscribir y puedan participar también en la primera carrera del constructor. Definitivamente, me parece que habrá mucha ofluencia para poder participar en esta carrera porque independientemente de esos kits, pues hay mucho corredor en Xela. Sí, y pueden inscribirse en Pradera Xela, ahí directamente pues pueden ustedes inscribirse, abocarse sin cuenta que está la inscripción. Vamos a un contacto comercial y al volver pues tendremos ya los detalles del fútbol guatemalteco y todo lo que tenemos preparado para continuar con ustedes en esta edición especial. Asiste y participa a la primera carrera del constructor. 10 kilómetros Xela, domingo 10 de agosto, 8 de la mañana. Exterior del Centro Intercultural, inscripción 50 quetzales, incluye playera conmemorativa. Los primeros 200 inscritos entran al sorteo de dos kits para la construcción de una casa. Premio, mil quetzales para el primer lugar, 500 quetzales para el segundo lugar. Más información al 7931-7600. Un evento de la Cámara Guatemalteca de la Construcción Filial Occidente. Invitan. Ah, cómo ha pasado el tiempo. Recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio. Recuerdo mi primer profesor, mis primeras letras, la suma, la resta, las tablas de multiplicar, la banda escolar, las actividades deportivas, el amor a Dios, a la familia y a la patria. Hoy son 18 años de formación a profesionales capaces, competentes en su especialidad académica. Colegio Cristiano Nueva Nación, una educación con valores. Aquí tiene su remesa, doña Martita. Ya sabe que puede hacerla crecer. Gracias, joven. De eso estoy segura. Sí, doña Martita. Puede invertirle en una cuenta de ahorro, en un plan seguro, un fondo de retiro o hasta iniciar su propio negocio. Muchas gracias. Por eso cambio mi remesa en Banrural, porque es rápido y seguro. Además, me ayuda para hacerla crecer. Gracias. Que le va bien, Martita. Dile a tus familiares en Estados Unidos o Canadá que envíen la remesa por Banrural, la forma más rápida, económica y segura. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas. Brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Cuando su vehículo no frena, es un trabajo para Super Frenos Fischer. Servicio de frenos completo. Pegan y remachan fricciones para autos y camiones. Venta de discos de cloche de todas las marcas. Torneado de tambores y discos. Tun-up, lubricantes, suspensión, amortiguadores y engrase. Los buenos frenos evitan accidentes. Salvan familias. Viaje con la protección de Super Frenos Fischer. Y frene seguro. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Bible te vigoriza todo el día. Fundación Juan Fernando López Fuentes. Da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad. Con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan. Y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos. Y al canche también le gustan los chucos. Al chucos le gustan los chucos. El 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo. El original chucos de Xela. Atienden eventos especiales. Bueno mamá, hoy sí me caso. ¡Qué alegre! ¿Y ya tenés casa pues? Ah ya pues, y con mis ahorros compré mi terrenito. Y con mi suerte le gané la casa en Manrural. Más que suertudo, precavido y listosos. Regresó el festival del ahorro a Manrural. Ábrelo e incrementa tu cuenta de ahorro con 150 quetzales y podrás ganarte casas tipo canadiense. Pick up Silux, artículos para tu hogar y miles de quetzales en efectivo. Manrural, el amigo que te ayuda a crecer. Viva la experiencia de la mejor cocina nacional en Fitos Restaurant Stay House. Y comparta con sus invitados. Elija la especialidad de la casa. Parrilladas y Pyrex. Fitos Café Lounge. Refacciones, pasteles y postres. Fitos Restaurant. Es ideal para bodas, cumpleaños y eventos especiales. Con tres ambientes diferentes. Haga reservaciones llamando al 77 65 58 36. Fitos Restaurant. Es banquetes a domicilio. Visítenos en 11 calle CB 47 zona 1, Barrio Santa Ana. Asiste y participa a la primera carrera del constructor. 10 kilómetros, Shela. Domingo, 10 de agosto, 8 de la mañana. Exterior del centro intercultural. Inscripción, 50 quetzales. Incluye playera conmemorativa. Los primeros 200 inscritos entran al sorteo de dos kits para la construcción de una casa. Premio, mil quetzales para el primer lugar. 500 quetzales para el segundo lugar. Más información al 79 31 76 00. Un evento de la Cámara Guatemalteca de la Construcción Filial Occidente. Invitan. Bien, y continuamos con más. Y vamos a hablarles de la jornada número 3 de este torneo Apertura 2014. Resultados importantes. Resultados que se dieron e iniciaba la actividad con el partido entre Petapa y el equipo de la Universidad de San Carlos. Sábado por la noche, donde el equipo de Petapa recibía el cuadro universitario. Bueno, pues importante este tema del equipo de la universidad. No ha podido sumar en los últimos partidos el equipo de la universidad. Y se vendría esta jugada donde el centro que va desde la derecha no le atina a despejar correctamente a Cristian Carcuz. Y le termina dejando la pelota ahí a Wilber Pérez del equipo de Deportivo Petapa. Que define de esta manera. Eso fue en el primer tiempo donde se dio esta anotación por parte del equipo de Deportivo Petapa. Luego vendrían pues expulsiones en contra del cuadro universitario que se quedaba con 10. Y a tratar de ir y buscar cómo nivelar el marcador. En esta jugada se salvó prácticamente el equipo de Deportivo Petapa. Pero de nuevo el equipo de Petapa intentó reaccionar y tomar, buscar, pues ampliar esa ventaja. Cosa que no conseguiría porque se le fue complicando el panorama a pesar de todo lo que se venía dando dentro del terreno de juego por parte del equipo de la universidad. Que pierde su segundo partido de forma consecutiva. Hay que recordar que perdió en la jornada anterior 3 a 2 en su visita hacia el estadio de Guastatoya. Y con esto el equipo de Petapa. Dos presentaciones en condición de local Don Alfredo y dos victorias en el torneo. Un total de 6 puntos que suma el equipo de Petapa que está de vuelta en la Liga Mayor. Y la Universidad de San Carlos que bueno no puede en condición de visitante en este partido. Y termina perdiendo por la mínima diferencia. Lo aprovechó en el equipo de Petapa en el primer tiempo como vimos en la anotación de Wilber Pérez. Para el único tanto del partido. Según la anotación de Wilber Pérez en el certamen con la camisola de este conjunto de Petapa. Sí, muy importante para él ir tomando esa confianza. ¿Qué pasó en el partido marquense ante el equipo de Deportivo Malacateco? Un Deportivo marquense. Bueno, pues continuamos entonces platicando acerca de este equipo de Deportivo Petapa. Y es que pues son temas importantes los que se dan en estos partidos. Definitivamente, José, por lo que se viene dando en cuanto a la actividad de estos equipos. Entonces, no cabe duda que hay preocupación en la U por el tema de que dos partidos consecutivos que se ha perdido. Sí, y no puede el equipo de la Universidad el poder sumar puntos. Y es en condición de visitantes clave, don Alfredo, para los equipos sumar en este torneo por la situación de la clasificación. Reiteramos, son seis equipos los que van a estar clasificando a la fase final del torneo. Y va a ser complicado realmente el poder clasificar siempre y cuando los equipos saquen sus puntos como local. Y no se diga pues ir a buscar puntos en condición de visitante. Y esas acciones que se dieron en el partido, Carlos Camiani salió expulsado al final del encuentro. Y será baja importante para este conjunto de la Universidad en la próxima jornada cuando jueguen de local. Le expulsaron contra Guastatoya a Freddy Ruano también y ha tenido complicaciones el equipo de la Universidad en ese tema. Marquense ante Deportivo Malacateco, un partido que se esperaba que fuera bastante equilibrado, José. Pero el equipo de Malacateco da mucha ventaja y Marquense sigue mostrando que tiene contundencia y que está pasando por una racha muy buena para poder ganar sus partidos. Y vean ahí pues lo que intenta a través de Gustavo Braqueda que es un volante de contención que siempre se anima a pegarle de esta distancia. Sí, es que este conjunto de Malacateco venía de hacer un buen partido frente al equipo de Petapa en condición de local. Pero acá realmente no mostró mucho, don Alfredo. Fueron malas llegadas del equipo de Marquense y acá el error pues involuntario. Usted podría decir del guardameta el Papín Estrada que le hace un pique a la pelota antes de llegar. El disparo de Gustavo Braqueda que sigue haciendo goles, don Alfredo, con esta camisola de Marquense. Y que siguen teniendo el atrevimiento los jugadores en las jornadas, las diferentes jornadas que hemos visto por lo menos en esta apertura 2014 de poder disparar de media distancia. Acá es una jugada que nace desde el centro, el saque de banda de Carlos Rodríguez. La habilitación de Ortiz y vea el movimiento de Brown para dejar en el camino a los defensas que únicamente con un amague se quedan ahí. Los burla, él mismo pues se recompone la jugada y vean el disparo ahí para el 2 a 0 en el partido. Y es que hay que tomar en cuenta que Johnny Brown en un espacio de unos 10 metros como en esta jugada pues es letal porque tiene mucha potencia en las piernas en los arranques y les hace mucho daño y de esta manera pues los terminó ahí con la anotación aprovechando los desaciertos del azar. Sí, era lo poco que podía hacer Malacateco. Me parece que en todo el partido únicamente dos llegadas y dos llegadas realmente que no fructificaron. El esfuerzo fue más que un espectador el guardameta del equipo de Marquense porque realmente pues no tuvo mucha contundencia este conjunto de Malacateco en este partido. Le podría decir yo pues Marquense sin tanto esfuerzo pues pudo ganar 4 goles a 0. Pudo hacer una ventaja más amplia pero al final fueron únicamente 4 pero esto habla muy bien de que el equipo de Marquense en las jornadas que se han dado Don Alfredo pues ha hecho cosas interesantes ganándole al equipo de Coatepeque en condición de visitante. Luego pues recibe a Xuchitepeque le gana 2 a 1 y ahora pues le gana 4 a 0 al conjunto de Malacateco. Tienen al goleador del torneo que es Johnny Brown y al guardameta menos vencido hasta el momento Carlos Rodríguez con una sola anotación. Y ha anotado 7 goles en los 3 partidos. Ese 1 por 0 a Coatepeque el 2 a 1 en contra de Xuchite y ahora 4 al Deportivo Malacateco para sumar 7, bueno un diferencial de más 6. Y tiene 9 puntos. Algunos dirán bueno ha enfrentado a Coatepeque, ha enfrentado a Xuchite y ha enfrentado a Malacateco pero no hay que quitarle el mérito. Pero el mérito es que los ha ganado. No hay que quitar el mérito porque estamos hablando del fútbol mayor de Guatemala, el proceso de jugadores nacionales que se mantiene y ahí están sacando la tarea los dirigidos por parte del técnico Francisco Melgar. Una buena cantidad de público el pasado día sábado en el estadio Marquesa de la Ensenada. Y ojo hay que esperar, no se sabe aún que va a dilucidar el organismo disciplinario en cuanto al tema que se dio de Pablo Junior Barros. Porque hay problema ahí. Me parece que el próximo partido de local podría ser suspendida su cancha. Se jugaría puerta cerrada, una multa de 30 mil quetzales y el próximo partido sería frente al equipo de Xelajú. Se estaría jugando a puerta cerrada en el Marquesa de la Ensenada. ¿Y en este partido no hubo de nuevo insultos racistas? De hecho, parte de una porra que siempre se ubican en la preferencia ni siquiera se sumaron en esta oportunidad al estadio. Y ellos fueron los que provocaron y complicaron la situación del tema de racismo en contra del jugador Pablo Junior Barros. O sea que ahora se vivió más tranquilidad. Sí, pero son esos malos y pocos aficionados que realmente empañan, ensucian y le complican el trabajo a las juntas directivas. Imagínese la multa. La multa. Que puede venir y no jugar con público. Y deje eso, no recibir un solo centavo en un partido vital. Por eso le decía no jugar con público porque va a ser más atractivo que llegue mucha más gente para apoyar a este deportivo Marquesa. Y en el Estadio Comunal de La Mesía, el equipo de Antigua se encontró arriba en el marcador. Acá con la anotación de Edwin Chacón, es jugador del equipo de Alcones La Mesía. Corrían alrededor de 19, 20 minutos en el primer tiempo y sorprendía este conjunto panza verde de Antigua. Luego acá de la jugada en el tiro de esquina, gana. Ahí en el primer poste, los defensas se quedan a medias y la reacción de Bayron Ramos es tardía y la pelota se iba al fondo para la anotación del equipo de Antigua. Muchos torneos con este equipo de Alcones por parte de Edwin Chacón. Por eso es que no lo celebra. Ahí se queda tranquilo después de esa anotación con el equipo de Antigua Guatemala que le está costando también al equipo de Antigua Guatemala. Por ahora, pues no ha ganado. ¿Le va a servir este punto en condición de visita? Sí, pero me refiero a que no ha ganado y por lo que se habló en su momento de las contrataciones que estaba haciendo pues le está costando el equipo de Antigua. Y la complicación para los dirigidos de Gabriel El Chato Castillo que su segundo encuentro en condición de local y un empate más, dos puntos en el torneo de seis posibles jugando en condición de local aunque el primer partido lo hicieron en el estadio Los Cuchumatales le empatan a un buen equipo como lo es Comunicaciones pero ahora se esperaba pues la victoria en casa pero al final quedó únicamente en un empate le costó al equipo de Alcones el poder anotar en la definición es donde falla este conjunto de Alcones hay que recordar las llegadas de jugadores interesantes el caso de Evandro Ferreira que es el que anota acá Galo, el mismo Willer Sousa que vinieron a darle tarea al equipo de Chelajumario Camposeco en la jornada anterior y ahora pues en condición de local empatan y únicamente un punto para esta jornada número tres. Y bueno pues no cabe duda que en Antigua debe de existir preocupación porque a raíz de la anotación se fueron hacia atrás y ya no atacaron para nada y si el equipo de Alcones no amplió la ventaja fue porque falló algunas más que fueron muy claras en esta oportunidad para este partido así que son temas que me parece se tendrán que corregir más adelante. Y hoy hubo una actividad interesante Don Alfredo Canquetzaltenango pues hablando de actividad física que se realiza y esto pues lo hizo el Colegio Evangélico La Patria están conmemorando su 96 aniversario y esta camina está dedicada al Pro Centenario porque en cuatro años estarían llegando ya a 100 años de fundación y a continuación escuchemos y veamos parte de lo que fue la actividad la cual se realizó muy temprano a partir de las 7 de la mañana Canquetzaltenango en el Parque de Centroamérica un recorrido, actividad física de todo el alumnado y los maestros también que estuvieron presentes dirigiéndose directamente al Colegio Evangélico La Patria Y darle inicio ya a la comisión que va a trabajar el centenario nos quedan cuatro años para los 100 y que una institución educativa cumpla 100 años no es de verlo tan desapercibido hay que hacerle los honores porque imagínense cuánto profesional formado cuánta gente ha pasado por ahí son miles de personas de los cuales nosotros recibimos noticias constantemente de que cómo está su colegio que no hay que dejar caer el colegio que siempre el colegio tiene que ser el primero en todo mire, es una situación muy agradable la que nosotros tenemos constantemente la caminata esta es una caminata que nació el año pasado cuando cumplimos los 95 faltando 5 para el centenario y el nombre de la caminata bueno, se bautizó con el nombre de Rumbo al centenario porque vamos para ahí lleguemos o no lleguemos ese ya es otro problema pero los que estemos o los que estén o los que no o los que ya no estén yo les digo siempre vamos a estar aunque sean balsamados pero vamos a estar ahí hola que tal yo soy Emily Galindo soy la representante del colegio La Patria soy señorita La Patria quiero mandarle un saludo a todos los estudiantes del colegio La Patria que están cumpliendo un año más este aniversario hola que tal les saluda Aileen Díaz actual reina de los Juegos Medales quiero felicitar al colegio por un año más de aniversario ya que estamos rumbo al centenario estamos celebrando 96 años de fundación y esta caminata se hace con el fin de dar un testimonio a la comunidad quetzalteca de la fe que nos ha llevado desde el año 1918 y primero Dios hasta el 2018 donde estaremos cumpliendo 100 años de fundación esta semana que se desarrollan todas las actividades de aniversario así es, estamos en plena celebración del aniversario y consideramos que es parte también de la tradición del colegio La Patria y desde ya pues invitamos a todas las personas padres de familia, exalumnos para que nos puedan acompañar en las diferentes actividades de aniversario bien ahí está entonces, felicitaciones a todos los, a todo el claustro de catedráticos alumnos, exalumnos del colegio La Patria que bueno 96 años estarán cumpliendo esta semana la actividad directa del aniversario y no cabe duda que muy bien lo que es el tema de la caminata cae pues muy agregado vamos al contacto comercial y al volver revisamos los partidos que nos hacen falta el partido entre Municipal Guastatoya, Suchicremas y Coatepeque Chelajú esto al volver y mucho más del contacto comercial asiste y participa a la primera carrera del constructor 10 kilómetros Chela, domingo 10 de agosto, 8 de la mañana exterior del centro intercultural inscripción 50 quetzales incluye playera conmemorativa los primeros 200 inscritos entran al sorteo de dos kits para la construcción de una casa premios, 1000 quetzales para el primer lugar 500 quetzales para el segundo lugar más información al 7931 7600 un evento de la Cámara Guatemala de la Construcción Filial Occidente invitan ¡Ah! ¡Cómo ha pasado el tiempo! recuerdo cuando padres de familia, alumnos y profesores vieron nacer con mucho entusiasmo el nuevo colegio recuerdo mi primer profesor mis primeras letras la suma, la resta las tablas de multiplicar la banda escolar las actividades deportivas el amor a Dios a la familia y a la patria hoy son 18 años de formación a profesionales capaces competentes en su especialidad académica colegio cristiano Nueva Nación una educación con valores 18 años forjando una nueva patria mi amor la casa con la que soñamos será la realidad ¿en serio? entonces te aprobaron el crédito yo sabía que con Banrural y el FHA lo lograríamos alistá los patojos porque la vamos a ver ahorita mismo con crédito Amigo Vivienda FHA y Banrural puedes hacer realidad el deseo de tener casa propia Banrural el amigo que te ayuda a crecer ¿qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise enriquecidos con vitamina E minerales y una combinación de péptidos de colágeno protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas brindándote la apariencia joven firme y radiante que deseas cuando su vehículo no frena es un trabajo para Super Frenos Fisher servicio de frenos completo pegan y remachan fricciones para autos y camiones venta de discos de cloche de todas las marcas torneado de tambores y discos tun-up lubricantes suspensión amortiguadores y engrase los buenos frenos evitan accidentes salvan familias viaje con la protección de super frenos Fischer y frene seguro hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo sucrol vigor bebible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias sucrol vigor bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo sucrol vigor te vigoriza todo el día fundación juan fernando lópez fuentes da apoyo a varias comunidades del país está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad con programas orientados a educación salud medio ambiente infraestructura cultura deporte y ayuda humanitaria sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida teléfono 7763-1901 y 5711-5202 un chavo le dijo a una chava te invito a comernos un chupo y como no tenía dinero la chava tuvo que pagar el chupo al gordo le gustan los chupos al seco le gustan los chupos al negro le gustan los chupos y al canche también le gustan los chupos al chupo le gustan los chupos en 14 avenida y avenida Jesús Castillo el original chupo de Sela atienden eventos especiales les habla doña Cono soy comerciante y ama de casa como buena mujer cuido mi dinero por eso cuando pido un crédito siempre hago bien mis cuentas multiplico la cantidad de la cuota por el tiempo que tengo que pagar así veo realmente en cuanto me va a salir al final ojo con el antojo que de poco en poquito se le va a su dinerito pregunta siempre en Banrural te ofrecen la tasa más baja del mercado y sin cobros escondidos porque cuentas claras conservan buenas amistades Banrural el amigo que te ayuda a crecer asiste y participa a la primera carrera del constructor 10 kilómetros Sela domingo 10 de agosto 8 de la mañana exterior del centro intercultural inscripción 50 quetzales incluye playera conmemorativa los primeros 200 inscritos entran al sorteo de dos kits para la construcción de una casa premio 1000 quetzales para el primer lugar 500 quetzales para el segundo lugar más información al 79 31 76 00 un evento de la cámara guatemalteca de la construcción final occidente invita viva la experiencia de la mejor cocina nacional en fitos restaurant stay house y comparta con sus invitados elija la especialidad de la casa parrilladas y pyrex fitos café lounge refacciones pasteles y postre fitos restaurant es ideal para bodas cumpleaños y eventos especiales con tres ambientes diferentes haga reservaciones llamando al 77 65 58 36 fitos restaurant es banquetes a domicilio visítenos en 11 calle CB 47 zona 1 barrio Santa Ana bien y continuamos con más vamos a la actividad del fútbol guatemalteco y los partidos que nos hacen falta por revisar y vamos al estadio Manuel Felipe Carrera donde el equipo de municipal se presentaba ante su público para recibir al equipo de Guastatoya el Benjamín el recién ascendido a la liga mayor de fútbol guatemalteco y vaya si no pues iba a dar la sorpresa a este conjunto de Guastatoya porque se iba a poner en ventaja pues en el primer tiempo algunas jugadas que se daban acá tenemos las acciones del partido el debut también de el colombiano Don Astro que al final pues es un jugador que le puede dar pues mucha movilidad muchas anotaciones a este conjunto de Guastatoya por lo poco que se le pudo ver en este partido aquí la anotación y la gran definición del debutante Franco Juverney al minuto 20 del primer tiempo y tendría que venir de atrás el equipo de municipal luego de esta anotación por parte del colombiano para intentar revertir ese marcador y si tuvo varias oportunidades el equipo de municipal pero no tenía pues esa contundencia para poder mandar la pelota hacia el fondo de la portería hasta que vino el coro de este tiro de esquina vean el error y pues Hamilton López que se suma siempre al ataque cuando hay un tiro de esquina o tiros libres aprovechó ese regalo que le hacen ahí para poner el empate y bueno y de esta manera ya el equipo de municipal pues empezar a trabajar de una manera un poco más tranquila el partido a pesar que como les decía que contó con oportunidades importantes luego vendría este centro el pescado Ruiz que se la devuelve ahí a Maximiliano Cayorda para el 2 a 1 y así era entonces como el conjunto de municipal primero pues iba a empatar y luego le iba a dar la vuelta al marcador bueno aquí con esta anotación prácticamente le daba la vuelta porque la anotación de Hamilton López era para el empate y luego pues se daba pues la anotación de este Maximiliano Cayorda que se ve bien en el ataque del equipo de municipal y luego pues a sufrir porque le costó al conjunto de municipal el poder buscar la portería defendida por el guardameta Juárez y al final pues este conjunto de Guastatoyas dio la tarea en este partido y en esta jornada porque así va a quedar el resultado y tres puntos muy importantes para el equipo de municipal lo que nos da a entender este equipo de Guastatoya que no va a ser nada fácil en los partidos que tenga que jugar de visitante porque fue a complicarle bastante al equipo de municipal hay que tomar en cuenta también que a municipal cuando se decide el rival atacarlo lo hace ver bastante bastante mal hay que recordar el partido contra Antigua mitad de semana donde Antigua cuando se decidió atacarlo los hizo ver bastante mal y eso fue lo que pasó en esta jugada donde anotó este colombiano pero al final municipal le da la vuelta y gana 2 a 1 y vamos al estadio Carlos Salazar hijo de Mazatenango acá el equipo de Xuchitepeques se presentaba ante su afición y este golpe tremendo de Carlos Barros y del jugador Emerson Cabrera les complicó don Alfredo en el partido se marearon tuvieron que salir del mismo a un centro asistencial y hasta la fecha pues no han sido dados de alta para poder estar y retornar ya al trabajo normalmente con el conjunto venado ojalá y que tengan una buena recuperación estos dos jugadores juveniles que están defendiendo la camisola del conjunto venado y que han tenido mucha continuidad con el deportivo Xuchitepeque un equipo de Xuchitepeque que muy bien trabajado don Alfredo el caso del técnico Walter Claverí anuló prácticamente al equipo de comunicaciones fueron muy pocas las llegadas que tuvo el equipo de comunicaciones en este partido quitándole la posibilidad a José Manuel Contreras que es el eje de ataque de este equipo de comunicaciones que probaba por la banda de la derecha y era muy bien anulado por Axel Castillo y si se iba hacia el otro sector bueno también de igual manera y en el centro tiene muy buenos volantes de recuperación el deportivo Xuchitepeque pero a eso hay que agregarle que le gusta tener mucha posesión de pelota y entonces de esta manera también era que el rival pueda tener las oportunidades para intentar hacerle daño lo decía Walter Claverí luego de la jornada anterior en el estadio Marquense de la Ensenada que el equipo de Xuchit pues es uno cuando juega de local y es otro en condición de visita no salió ya contento Walter Claverí de ese partido cuando perdieron con Marquense y ahora pues se iba a dar la victoria bien trabajado como le digo este conjunto de Xuchitepeques contrataciones también de los jugadores argentinos que le dan bastante potencia en el ataque al conjunto venado si le han dado pues esa solidez que necesita ha tenido muy buena buen ojo el técnico Walter Claverí para la contratación de sus extranjeros recordemos los que estuvieron en el torneo anterior como Kevin Santamaría que al final se fue para el equipo del municipal continúa Michel Rivera que es un baluarte dentro de lo que es la media cancha y pues esa contundencia que han mostrado estos dos argentinos Prieto y Emiliano López que son los que están en la delantera para el equipo de Xuchite pero no cabe duda que se tiene definido un estilo de juego por parte del técnico Walter Claverí posesión de pelota circulación es muy importante y eso le provoca problemas a los rivales y esta es la anotación a través de Wilson Morales es un jugador chaparrito pero que marca muy bien su zona un jugador que sabe sumarse bien al ataque que puede desempeñar ya sea de lateral o de carrilero esa función que requiera el técnico ahí la complicación por parte de la saga y al final se da el 1 por 0 así un raro un extraño raro movimiento ahí de la pelota don Alfredo vemos en la que querer definir la pelota pica pues en contra acá la link que no puede sacarla y despejar y era la única anotación del partido ahí de carambola se podría decir pero al final es valedera porque son 3 puntos para este conjunto de Xuchitepeques que en su presentación en la jornada 1 le ganó al equipo de Malacateco 3 goles a 1 luego perdió frente a Marquense 2 a 1 y ahora derrota al equipo de comunicaciones 1 por 0 habla bien pues del trabajo que se viene haciendo en condición de local y será el próximo equipo que el equipo de Xela tenga que enfrentar jugando acá en el Mario Camposeco el domingo 12 del mediodía el próximo domingo 10 de agosto ya los precios están a la pues 30 y 40 que sale don Alfredo la entrada para el partido entre Xela y el equipo del deportivo Xuchitepeques me parece bastante accesible si la gente pues va a asistir en un buen número y vamos a esperar a ver cómo se presenta este platillo interesante Xuchi juega con Xela el próximo domingo y luego pues en la próxima jornada Xela va a visitar al equipo de Marquense dos tareas importantes sábado por la noche en el Marquense de la Ensenada así que dos tareas importantes para el grupo de jugadores que mostraron una cara distinta en esta jornada y se da uno cuenta de que si ellos quieren se puede ellos mismos pues sacaron sus conclusiones luego de este partido que ya estamos observando acá desde el Estadio Israel Barrios allá en Coatepeque y esta es una genialidad al final ¿desde dónde le va a pegar? casi desde medio campo don Alfredo ¿cuántos metros calcula? casi desde medio campo ahí va la repetición yo le pongo 35 metros porque hay 9-15 del círculo de la mitad hacia ese círculo y pegó como 5 o 6 pasos más hablemos de otros 5 metros estamos hablando casi de 15 ¿ve? entonces 35 si hay 50 de la mitad de la portería hablamos casi de los 35 metros estupenda la definición por parte de Walter Martín sí interesante apenas 4 minutos de iniciado el partido y se le venía el clima la noche al equipo de Coatepeque por luego de tantas situaciones acá vamos a ver ahora la otra jugada es un calco esta pues un poquito más cerca del área pero ¿hay cuántos metros? interesante tal vez uno aquí tendríamos que hablar de unos 20 metros para poder o 23 aproximadamente sí pero bien interesante y el atrevimiento que se tiene de poder y fíjese que es el mismo sector la media cancha en cuanto a la contención de Coatepeque dio esas libertades y las aprovechó el equipo de Xelaco Mario Camposeco y la saga de Coatepeque mal parada y también el guardameta de Coatepeque don Althros que le pueden pegar de esa distancia pero me parece que un poco de distracción también en cuanto aunque las pelotas la pelota va colocada la de Peri Martínez va bien colocada a la parte izquierda del guardameta y la otra pues al lado derecho y pues Charles Córdoba que estaba en su día para poder anotar vendría aquí con el doblete y Xela pues en los primeros 15 minutos don Alfredo ya se ponía en ventaja y realmente pues se veía mal este conjunto de Coatepeque jugando en su estadio minuto 14 es esta otra anotación del 3 por 0 en favor del equipo de Xela y fíjese que esta jugada y hubo muchas muy similares a esta porque estuvieron tocando mucho en espacio reducido cosa que hemos visto en los entrenos que realiza el equipo de Xela Mario Camposeco y así como se entrena así se tiene que jugar y ahí está la muestra que así salieron esas jugadas por parte del equipo de Xela y recordando ese tema de lo que se entrena durante la semana por parte de Xelajú el gol de Luis Martínez contra el Cone se recuerda como salió y eso lo hacen constantemente se tira a Charles Córdoba hacia la banda y ahí se la da Julio Estacuy inmediatamente el pase hacia el frente entonces son temas muy importantes Xelajú en el primer tiempo un volumen de juego pero impresionante haciendo paredes desbordando por el sector que intentara atacar al equipo de Xela siempre le hacía daño a Coatepeque precisión dinámica y bueno con el toque de primera intención Don Alfredo pues desarmaron y hicieron ver mal al equipo de Coatepeque esta jugada me llama la atención fue con la mano al final como el jugador no fíjese que intenta meterle la mano pero al final no hace contacto y es la cabeza del cancha de ese fuente quien la termina desviando para que se diera al 1 por 0 minuto 3 del segundo tiempo aquí reaccionaba el equipo de Coatepeque y bueno eso lo tendrán que tener muy claro los jugadores que los partidos no son de 45 minutos son de 90 aunque Xela pues no hay que desmeditar que en el segundo tiempo pudo anotar acá tenemos esta acción de juego bien el guardameta Joseph Calderón pero al final Xela tiene que estar sabido de que y en estas condiciones de clima Don Alfredo también tiene que estar preparados físicamente me parece que hasta el momento pues por parte del preparador físico Adrián García ya ha habido pues una situación ahí que él ha tenido que hablar hasta con los jugadores para que ellos pues se den cuenta de que el beneficio va a ser individual y pues al tener todos los beneficios individuales en lo colectivo el equipo pues le va a ir bien en el torneo definitivamente y esa es la otra anotación donde desafortunadamente le choca una de las piernas a Luis Martínez y eso hace que provoque el desvío no fue un como le dijera un impacto tan fuerte sino que apenas si se la desvió pero fue suficiente para que tomara otra dirección la pelota en el segundo tiempo tres oportunidades claras por parte de Xelacu pero el portero Calderón ahí si estuvo atento y le terminó evitando que se dieran las anotaciones y así entonces escribía la historia Xelacana gana en condición de visitante en ese torneo frente al equipo de el deportivo Cuatepec que suma ya seis puntos en la tabla general vamos a ver cómo se realiza la próxima jornada partidos que se vendrán en la número cuatro el próximo viernes ocho de agosto partido adelantado ocho de la noche Petapa recibiendo al equipo de Municipal Municipal tendrá un viaje nuevamente a Estados Unidos y es por ello que pues se adelanta este partido para el viernes y para el domingo a las once en el Estadio Revolución la universidad estará enfrentando al equipo de Deportivo Malacateco a ver si pues ahí logra triunfar el equipo de la universidad en esta jornada vamos a otro de los partidos de la jornada cuatro antiguas recibe a Cuatepeque ojo si Cuatepeque no gana don Alfredo podrían haber decisiones ahí para que pues el primer técnico en el fútbol guatemalteco sea dado de baja y podría ser el caso de Richard Presa y otro de los partidos muy atractivos definitivamente será el domingo al mediodía Mario en el Mario Camposeco donde Xelacú enfrente al Deportivo Xuchitepeques ambos vienen de ganar doce del mediodía en el Mario Camposeco por la tarde el equipo de Guastatoya enfrentará al equipo de Halcones en el estadio David Cordón Hichos y cerrará la jornada a las cinco de la tarde comunicaciones recibiendo a Marquense comunicaciones que tendrá actividad a mitad de semana allá en la liga de campeones de la CONCACAF sí el miércoles tendrá jueves granjera hay complicidad del guardameta el papín Estrada pero el atrevimiento lo hemos platicado pues en el inicio de este torneo que han tenido jugadores de poder tirar de media distancia pues le ha dado sus frutos y se han convertido en anotaciones muchos goles pues intentando de esta distancia por parte de los jugadores de liga nacional y luego el gol número cuatro el de Johnny Brown este despeje por parte de el portero Carlos Rodríguez de Marquense la saga que se complica y la define de esta forma Johnny Brown lo dije anteriormente es un jugador que en ese espacio tan pequeño pues tiene un arranque tremendo y eso le termina haciendo daño a la saga del deportivo malacateco para el gol número cuatro de esta jornada y actual goleador del torneo con cuatro tantos vamos al gol número tres Franco Juverney el colombiano que debutó con el equipo de Guastatoya vean como le pega acá alrededor de unos 23 metros también de distancia don Alfredo sí aproximadamente sí verdad interesante un poquito más en diagonal y dejan sin chance ahí al guardameta del equipo de municipal el caso de Santiago Morales y el gol número dos el de Charles Córdoba vean cómo va conduciendo encuentra el espacio se anima y la pelota al fondo de la portería y es que el empeine ahí de su pie derecho pues hace el golpeo correspondiente de una muy buena manera fuerza mucha velocidad y colocación para el gol número dos de esta jornada y el gol número uno sin duda alguna del hondureño Walter El Peri Martínez vean cómo le pega esta pelota nada que hacer para el guardameta con dirección con fuerza también y potencia don Alfredo con violencia como dice usted el jugador hondureño pues convertía ahí la apertura en el marcador y un golazo para hacer el gol número uno de la jornada según la producción del programa Lente Deportivo casi llegando al área pequeña cómo empieza a abrirse la pelota y por la potencia la velocidad que llevaba difícilmente para el portero Calderón poder quitar Tuvimos la oportunidad de platicar hoy con el preparador físico el español Adrián García Padilla y esto pues nos comenta a continuación de esas tres jornadas que se han desarrollado al mando del equipo de Shell Este segmento es presentado por su crawl vigor bebible te vigoriza todo el día Bueno yo creo que por momentos hay equipos que tienen intensidad lo que sí que es cierto es que bajan en determinados momentos su intensidad y la recuperan en ciertos momentos entonces no hay una continuidad ni en la intensidad ni en el manejo del partido ni del debate yo creo que ahí es donde nosotros podemos hacer daño intentar cambiar un poco el estilo tener la pelota constantemente y no venirnos atrás cuando ni vamos ganando ni vamos perdiendo intentar seguir jugando de tú a tú e intentar sobre todo espoblar el centro del campo y tener dominio en el medio del campo la filosofía que usted maneja profesor desde que vino acá a Quetzaltenango y cada fin de semana cada partido es como un examen para los jugadores Sí yo creo que en muchos momentos la gente piensa que un probador físico es solo preparar físicamente a los jugadores pero esto es un juego colectivo perdón entonces tenemos que ver todos los aspectos no solo físicos sino físicos unidos con el táctico el psicológico el técnico entonces no sirve de nada tener un equipo físicamente fuertes y tácticamente no está concentrado yo con el profe lo que intentamos es unir las piezas unir las piezas físicas psicológicas y técnicas intentamos pues que tengan la pelota sobre todo el mayor tiempo posible porque así perderemos menos y nos veremos mejor físicamente y que lo platicábamos al principio del trabajo suyo profesor que el cubador tiene que poner su parte en cada uno de los partidos Sí el compromiso es importante en todas partes en la vida en todos los trabajos el compromiso yo creo que es la palabra más importante en el fútbol el compromiso hay numerosos casos de futbolistas con una gran calidad técnica pero están comprometidos y van independientes acaban acaban por sucumbir porque esto hasta que nadie diga lo contrario es un juego colectivo aquí nadie te gana un partido ni nadie te lo pierde es un equipo el que te gana y un equipo el que te pierde y que bueno interesante las próximas dos jornadas se vienen equipos que tienen en la mismo juegan corren el caso de Marquense y el caso de Sushi que será el próximo rival del equipo acá del local yo creo que nos viene mejor ese tipo de equipos creo que equipos como Sushi o como Marquense nos van a venir mejor porque se van a morir y nosotros vamos a poder tocar mejor creo que equipos que se reflejen bien o que tengan unas características defensivas más fuertes nos van a venir peor estoy completamente seguro que aquí Sushi va a venir a jugar y eso nos va a permitir tener más espacio hay que prepararse para la carrera de la vida para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor el nuevo su crawl vigor de Bible te ayuda a rendir en todo momento en el trabajo en el deporte y en todas las adversidades diarias su crawl vigor de Bible con ginseng y 3000 miligramos de arginina mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo para que viva con intensidad decisión y pasión nuevo su crawl vigor de Bible te vigoriza todo el día este segmento fue presentado por su crawl vigor de Bible te vigoriza todo el día bien gracias a su crawl vigor de Bible ¿qué tal con su crawl vigor de Bible don Alfredo? muy bueno recupera las energías pero en mi vida también lo aconsejamos si interesante pues lo que nos platicaba por eso es que va los sábados viene vuelve el domingo está trabajando el lunes y el martes si descanso un poquito porque si no hay que recuperarse si no nos queremos morir tan jóvenes no hay que recuperarse ¿verdad? si si bien así que interesante lo que nos platicaba el preparador físico del equipo de Xela que tendrá que trabajar ya esta semana para el partido frente al equipo de Xuchitepec nos vamos don Marcelo el tiempo se fue pero rapidísimo que la pasen bien buenas noches y ¡Gracias! y Gracias por ver el video.